Navidad Un corazón por ti palpita ya, llena de magia la luna brilla más La ilusión de la noche buena, un amor borrará tu pena La alegría de mi gente bella, bendición de mi linda vieja Y mil colores se ven en el cielo, la esperanza de un año nuevo Y una campana de luz anunciando será, con suspiros de un año viejo Navidad que me internece y me reclama, la inocencia de los días de mi infancia Navidad que me internece y me reclama, la inocencia de los días de mi infancia Y al navegar en melodía, al pesebre me rendía y le pedía mi regalito al niño Dios Y al navegar en melodía, al pesebre me rendía y le pedía mi regalito al niño Dios Navidad, bendita Navidad, por fin llegaste, todo es felicidad Son once velas que se han apagado, no falta una, ven quédate a mi lado Navidad, bendita Navidad, por fin llegaste, todo es felicidad Y en Belén, Belén, en Belén nació, un niño chiquito que a mi corazón salvó Música Y un coro de niños al cielo le cantará Venciéndole a todos la paz y prosperidad Música Música Se acabó Música